La producción de cacao en sistemas agroforestales es una opción para la sostenibilidad de los medios de vida de las familias productoras, ya que ayuda al aumento de la productividad, a la adaptación al cambio climático y genera mayores ingresos por la vía de diversificación. El sistema agroforestal implica la asociación en el tiempo y el espacio de dos o más especies en una misma área, siendo por lo menos una de ellas leñosa perenne. Cuando yo inicié aquí todas estas parcelas eran potreros, aquí no había nada de árboles. Con este tipo de sistemas estoy aprovechando los recursos de mi terreno porque tengo árboles maderables, tengo frutales, árboles leguminosas que también me ayudan a la plantación de cacao, a tirarle materia orgánica, todo eso me es una gran ayuda. Ya no tengo necesidad de andar en otro lado buscando la leña y la sacamos. Aquí producimos aguacates, cítricos, muchas musasias en sus diferentes variedades. Esto nos permite generar ingresos adicionales a los que se genera con el propio cacao. Los efectos negativos del cambio climático y la deforestación amenazan la producción e impactan en la cadena global de cacao y chocolate. Centroamérica y la región Caribe se ven altamente afectados por el cambio climático debido a la más frecuente incidencia de sequías, huracanes y el fenómeno del niño. El año 2020 fue una experiencia bastante incómoda para la cacao cultura. Tuvimos la afectación directa de dos huracanes que estuvieron impactando directamente en nuestro municipio de Guadalala. El tener el sistema de cultivo de esta manera agroforestal hizo que los daños no fuesen tan violentos como ocurrió en otras zonas. No siendo así como en otras parcelas que no tenían los niveles de árboles por área y la afectación se vio más en el tipo de flor, en el fruto, en la movilidad de las raíces de los árboles. El viento al dar vuelta en forma circular pues lógicamente te mueve el sistema radical del cultivo y al final de uno, dos o tres meses pues vas a ver el impacto en la cosecha. Desde julio de 2019 se implementan en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 47 parcelas piloto de cacao bajo sistemas agroforestales por el proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica que ejecuta Ricolto con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE en alianza con Cacao Verapaz, Clusa, Chocolats Alba y Exportadora Atlántic. Exportadora Atlántic, miembro del grupo Econ, ha venido trabajando en la implementación de sistemas agroforestales, donde ha apoyado en la asistencia técnica y las capacitaciones. Como exportadora Atlántic tenemos el compromiso de dar de las capacitaciones, asistencia técnica a pequeños productores con el objetivo de mejorar lo que es el manejo de las plantas. Donde se trabajan las buenas prácticas agrícolas y la implementación de obras de conservación de suelos. Además de eso, el aprovechamiento de los productos y subproductos del sistema. Un paso importante para el establecimiento de los SAV es la selección del sitio para establecer la plantación de cacao con las siguientes características. Suelos con drenaje o pendientes leves, suelos profundos o franco arenosos, disponibilidad de sombra y protección ante el viento. Hay algunas prácticas que igualmente debemos seguir para el establecimiento de la plantación de SAV cacao, como limpieza del terreno, trazado y estaquillado, establecimiento de sombra y ahoyado. Tenemos lo que es el 3x3, que es una medida estándar que manejamos. De igual manera se puede hacer más o menos, siempre garantizando un buen manejo agronómico. Esto se hace con el objetivo de un término de tiempo, un lazo de tiempo, logramos cosechar lo que es la madera. Además de eso, incluimos lo que son musáceas, en este caso banano. La sombra temporal tiene la función básica de proporcionar sombra a los injertos de cacao, proteger de fuertes corrientes de aire y amortiguar los costos ocasionados por la siembra y el establecimiento del cultivo. Con la sombra permanente, los árboles maderables protegen a la plantación de cacao de los efectos de los rayos solares, la acción de los vientos fuertes y las lluvias torrenciales. Las especies maderables son socias de beneficio económico tardío, pero ofrecen ventajas en manejo, rentabilidad y sostenibilidad. Esto permite obtener una buena cantidad de madera cuando las plantaciones de cacao decaigan en su vida útil de producción, es decir, entre los 15 a los 20 años del cultivo. Ya estoy con la asistencia técnica, he venido agarrando todas las orientaciones que ellos me bajan, entonces todo lo he venido haciendo. Lo único que lleva es otro manejo, porque si no le damos manejo, entonces lo que vamos a tener es un bosque de cacao. En la actualidad, Nicaragua tiene 8 mil hectáreas cultivadas con cacao, de las cuales la mayoría están establecidas en asocio con árboles frutales o maderables. En mi finca, experiencia con los huracanes que han pasado esta temporada, no he tenido problemas porque toda mi parcela, mi finca está bien reforestada. Mi recomendación es que aprovechemos para manejar nuestro cultivo en un sistema agroforestal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.